¡Ay, el San Juan! ¡Ay, el Ayón por mi guarda, el San Juan de San! ¡Aquí está mi patro, mi manda, mi manda! ¡Aquí está mi patro, mi manda! ¡Ay, el Ayón por mi guarda, el San Juan de San! hoy tenemos al largo régulazo el santo hágales a la vista del ikato si no estás por esta mitad si no estás no hay nada hay una realidad ¡Suscríbete al canal! 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 Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, te lo hago en el fin Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, te lo hago en el fin Si mi cariño es poco para ti Me voy bailando, te lo hago en el fin Como dice, te dice Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ir al saboso Me voy bailando, te lo hago en el fin Gracias por ver el video.